Colombia y el mundo tiene muchísimos retos, ¿cierto? Y hoy estamos en un momento global de cambio continuo, donde las compañías y las personas debemos ser muy flexibles, adaptarnos rápidamente al cambio y ser muy innovadores para poder encontrar soluciones. A nosotros desde Finactiva nos encanta apoyar a las empresas con más futuro que historia. Hoy en Colombia hay 1.5 millones de empresas, esas empresas, el nivel de mortalidad es altísimo, solamente sobrevive una quinta parte de las compañías y cuando uno va a encontrar las causas, las dos terceras partes de la gente dicen que es la falta de capital. Entonces los colombianos tenemos una capacidad de emprender gigante y de crear empresa, pero hay una fricción y hay un bloqueo por el acceso a capital. Nosotros en Finactiva le apoyamos a esos héroes empresarios que arriesgan todo por construir su compañía, hacer país, los ayudamos a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!